Mis amigos, otra de las cosas nuevas que llegan y no solo a la tienda sino también a todo el mercado de la pesca son estos plásticos nuevos de Noevi, son productos japoneses que están hechos y diseñados por japoneses para pesca de especies depredadoras esto incluye tanto agua dulce como agua salada, son señuelos de 5 pulgadas la particularidad de estos señuelos es que a pesar de que son muy realistas y que están con unos acabados fenomenales y muy buenos es la flexibilidad del plástico con el que están hechos, son plásticos muy suaves que tienen una gran acción de cola este señuelo imagínense lo bajo del agua, una gran gran acción vienen estos tres colores, en este color que es un color perca que está pensado para pesca de lovina o pesca de agua dulce aunque también para pesca en esteros y en agua salada de noche y llegan estos otros dos colores naturales, este color que es como un perla azulado con tono así como medios auroras y este otro que es un smoke sardina natural que también es uno de los grandes favoritos por ahí el Miguelito ya se llevó uno, me dijo que los iba a probar a ver que tal le salen entonces no dejen de checar nuestro catálogo, renovamos catálogos para este 2015 llegan plásticos nuevos de muchas formas, creamos el catálogo nuevo de plásticos y queremos empezar a darle un nuevo impulso a los plásticos que se utilizan para la pesca de orilla para la pesca de agua dulce y esta de Nuevi me parece una muy buena opción ya que son plásticos nuevos, no conocidos por los peces en las presas y que son una gran opción y una gran esperanza para los que nos dedicamos a esto de la pesca no dejen de suscribirse al canal, de darle like y chequen mis otras publicaciones y mis otros productos en los catálogos que como les dije ya son nuevos no nos despedimos, yo les deseo buena pesca, buenas noches y un fuerte abrazo a todos mis amigos pescadores gracias